Vencelo, moni, mi angaia Yunga, mi angaia, mi angaia, mi angaia Yunga, mi angaia, mi angaia, mi angaia, mi angaia Veli zolí más állagas Que atzantizan de polegas De mi vino fránco, cada miña que se me suelir Y el pueblo, para no traje, debería cambiar el tronco Y no es que el caballo, caballo, caballo Y no es que el caballo, caballo I no es que el caballo, caballo, caballo ¡Suscríbete al canal!